Muy buen día, auditorio de este medio de comunicación. Continuando con esta serie de videos que el Comité Casas del Pueblo de la Comunidad de Villa Talea de Castro está realizando a través del programa de revaloración y difusión del patrimonio cultural comunitario apoyado por la Secretaría de Culturas y Artes del Gobierno del Estado de Oaxaca. En la temática de tecnologías tradicionales en esta ocasión vamos a hablar del tema del teñido, el teñido de hilo y para esto nos acompaña el maestro artesano Omar Luna Bautista a quien agradecemos nuevamente esta disposición por compartir con el auditorio estos saberes tradicionales muy importantísimos para la elaboración de prendas tan hermosas como los rebosos, blusas o prendas que tienen que ver con las artesanías que el maestro Omar elabora y algunas otras personas también de la comunidad. En algún video anterior también tuvimos la participación y nos dio a conocer el proceso de la elaboración del reboso, pero para que un reboso pueda llevarse o tener el toque final antes de eso viene un proceso muy importante que es el teñido de los hilos que se van a ocupar para la elaboración de una prenda. Maestro, si nos puede compartir el proceso que tiene que ver con el teñido, cómo se desarrolla desde un inicio. Buenos días, Dios va a hablar del teñido. El teñido nosotros lo hacemos de una forma natural, ocupamos plantas que encontramos dentro del pueblo, vejucos, o vamos a conseguirlas al campo, al mundo. El teñido yo lo aprendí en primero con personas de aquí del pueblo, las personas que nos van platicando sobre cómo lo hacían antes las señoras para conseguir los colores para sus faldas, para conseguir colores para sus hilos porque no había, pues no había como que ya del hilo ya, ya viene ahora de fábrica el teñido. Entonces, a partir de eso empieza mi inquietud de cómo conseguir los teñidos y cómo lograr mejores los colores que ya pintaban se corriendo. Entonces, fuimos investigando y llegamos a varios talleres que nos ofreciamos el textil de otras organizaciones. Entonces, ahí es donde ya mejoramos la técnica del teñido. Para el teñido, en la actualidad, ya es en caliente. Antes nuestras compañeras, nuestras abuelas, algunas lo hacían en caliente y otras cortezas las ocupaban en frío. Es por eso que es en el teñido. La mayoría de las peces que ocupaban hías era a través de la oxigenación, lo que metían dos o tres días el hilo en el tinte y los otros dos días el puente. Estaban durante 15 días para que no se echara a perder y que queda más fuerte. El tono, el colorante. Aquí tenemos diferentes colores de hilos ya listos para, estos ya están listos para ocuparse en alguna prenda, en algún diseño que vaya a realizar. El tema de los colores, ¿cómo lo van, este, cómo van sacando cada color, cada hilo? Pues hay plantas que ya van dando su tono, ¿no? Por ejemplo, este es de una planta que conseguimos en el monte, que nosotros lo conocemos como y se enreda así entre las hojas, entre la hierba. Ese es el que vamos a recolectar y es el que va a ver este tono. Hay otro tono amarillo, este es el de pericón y otro igual, este es el de champasuche. Champasuche, pericón y el vejuco. Y un vejuco de aquí, este, nativo aquí de esta región, ¿no? De la sierra. Eso. Todos esos ya los vamos teñiendo de una forma en caliente. Hoy te ya bajó mucho el tono. Cuando se termina de teñir, queda fuerte. Pero esto es porque ya está lavado y ya está listo para ocupar, para que no manche la prenda si es para bordado o es para tejido. Porque la mayoría de nuestras técnicas se ocupan dos tonos de hilo. Si nosotros lo ocupamos así, manchalo. Y este ya está listo. Este ya está listo, ya está lavado. Entiendo que una vez ya diseñada la prenda y elaborada, a lo mejor al momento de lavarla ya no tienen el problema de que vaya a despintar. Porque esto ya tiene el proceso final, ¿no? Que es mantener el tono y servir para que una prenda luzca todo su esplendor durante el tiempo que se utilice, ¿no? Sí. ¿Qué más nos puede compartir acerca del proceso de teñido? Para alguna otra técnica que ocupen, no sé, ¿qué tenga que ver con insectos o la cochinilla? Que bueno, sabemos que ancestralmente el tema de la cochinilla se ocupaba para la elaboración de teñidos, ¿no? No sé si esa técnica también la vengan rescatando. Sobre todo aquí en la tierra, que es un poco complicado a lo mejor conseguir grandes cantidades de esto, ¿no? Sí, lo ocupamos. Lo único que nosotros no lo ocupamos para el algodón. Ahorita nuestro trabajo es el algodón. Cuando tenemos seda, que es el mejor, para nosotros es el mejor... Pinta. Ajá, la mejor fibra para pintarlo con grana cochinilla. La seda es la mejor, la mejor fibra para que sea ocupado el pinta ahí de la grana cochinilla, ¿no? Es como la... Yo supongo que es porque es un insecto, ¿no? Y la seda también es un insecto. Es de los gosanitos. Es de los gosanitos. Entonces, por eso creo que hay una fusión. Y esto, como es natural, es vegetal, y el otro es un insecto, no hay una buena fusión. O sea, que se deba, tal vez, al tener un componente químico, ¿no? Para nosotros, como es un gosanito tradicional, vemos que sí se mantiene. Pero con el tiempo va llorando, va llorando, va llorando. Y ya no es... Para nosotros ya no es una prenda de calidad que vaya... Que vaya despintando. Y entonces, por eso ocupamos más, este... Para el algodón ocupamos más pigmentos vegetales. Vegetales. En estos, por ejemplo, este es en caliente, es el palo de encino. Este es del palo de encino, y el proceso es en caliente. Llega a ser un poco más fuerte en frío, pero también tenemos el riesgo de que vaya a despintar. Y como pues estamos planeando nuestras prendas a no a venderlas... La mayoría de los que trabajamos aquí en el pueblo es muy poco lo que se queda, por toda la gente que trabajamos, ¿no? Entonces siempre estamos mirando a que se saquen del pueblo y que no tengan problemas a lavar. A que trascienda una prenda más allá de... Incluso más allá de nuestras fronteras, a lo mejor. Y con una calidad extraordinaria que el cliente final pueda tener esa satisfacción de que adquirió un producto... Pues 100% elaborado artesanalmente y con una gran calidad, ¿no? Esa es nuestra principal función y nuestra meta en el trabajo. Y el proceso empieza desde la compra del hilo. Este hilo ya es un hilo... Comercial. Ajá, comercial. También lo podemos fabricar, hilar, pero ya es un proceso más complejo. Y al hilar el hilo, y al prepararlo, al teñirlo, y al tejerlo, y al darle los acabados, llega a ser una prenda muy cara que llega a crecer mucho los precios. Por eso ocupamos un hilo ya comercial. De ahí lo lavamos. Llevan tres lavados. Lavado en frío, lavado en caliente y vuelva a ser lavado en frío. Y de ahí vienen los mordentados y es eso lo que fui aprendiendo. Los sesos. Un mordentado que es este a través de la lumbre, que es una piedra mineral. Y de ahí ocupamos como base, siempre ocupamos el hueso de aguacate. Es un tanino muy bajito y de ahí ya viene el colorante. Después del colorante viene lavado en frío en frío, ya para retirar el color. Nosotros, como teñimos, llevamos un proceso casi de 15 a 20 días para que queden las madejas de verde. Tan solo de 15 a 20 días para que una madeja como esta, por ejemplo, quede con el color final. Sí. ¿No? Eso, por ejemplo, fue lo que se tuñó hace semana. Esto ocupamos el anil en índigo. Ese es un pigmento que ahorita ya lo compramos, pero nos lo traen en el tepeco. Ya dice. Este es zapote negro. Nosotros, ya en la mayoría de mis prendas van a ver colores así, pero para que logremos estos tonos en zapote negro, los servimos en ollas de acero oxidable. Oxidable. Para que tengan una oxidación y tean. Es parte del proceso también, la oxidación, el ir redescubriendo nuevas técnicas. Cada quien le pone un toque especial, ¿no? Como cualquier otro producto artesanal y en el teñido, pues no podría ser la excepción. Pero este no es el problema que nosotros tenemos a veces cuando ya teñimos, que no logramos calcular cuánto de oxidación necesitamos. Y entonces no podemos, a veces llega a encargarnos una prenda y no logra ser igual. El color no logra igualarse a un teñido anterior, aunque sea del mismo proceso. Por eso siempre se dice que cada prenda es única, ¿no? Es única. No puede haber una prenda igual a esta porque, lo que nos comentan, de entrada, el color de los hilos, el proceso, nunca va a ser igual. Siempre va a haber un poco de diferencia y eso ya, obviamente en una prenda no vas a encontrar exactamente lo mismo, aunque sea el mismo diseño, ¿verdad? Sí. Y eso es lo que pasa con esto. Y esas pues ya son prendas ya terminadas. Esta está teñida con añil. Con el anil. Esta es una prenda teñida con añil? Ah, íntico. Íntico. Y esos son dos tonos de añil. Dependiendo los baños que les demos sobre la tinta, así va tomando el tono. Más fuerte o de uno es que queda bajito. Y dependiendo de los minutos o el tiempo, todo eso va depende del teñido. Y ese, por ejemplo, ya es un rebozo que es añil y zapote negro. Ya son los tradicionales, pero ya todo un día. Esos son los meros meros de la sierra, digamos, ¿no? Los que son blancos, con rayas o totalmente blancos. Este es un rebozo tradicional, original de la Sierra Juárez y de esta parte también, en especial, este rincón de la Sierra Juárez, ¿no? Nos comenta aquí el maestro Omar, que, a diferencia de estos otros, este tiene un significado más profundo para nuestra comunidad, por ejemplo. Sí. Y teñido con, elaborado con hilos teñidos de manera natural y artesanal. Pues, maestro, interesante la plática que acabamos de tener y, bueno, compartir con el auditorio y que esta entrevista, este material, sirva para valorar o revalorar todo lo que se elabora, no solamente, a lo mejor, aquí en Tanea de Castro, con los artesanos, sino con todos los artesanos de Oaxaca, del país, y que se revalore este trabajo tan, pues, tan de mucho tiempo invertido, ¿no? Para que una prenda pueda llegar a su elaboración final. Bueno, tan solo el teñido de estos hilos, ya nos comentaba, 15 días para poder tener una madeja ya terminada. Ahora viene el proceso de elaboración de la prenda y, bueno, es un trabajo inmenso el que se realiza y revaloremos esto que nuestros artesanos en todo el país y, sobre todo, en Oaxaca y en la Sierra Juárez, vienen realizando con estas creaciones maravillosas. Muchas gracias, maestro Mar, por su tiempo y nos despedimos. Estamos en otro video de los 28 que consta este programa, que es el programa de revaloración y difusión del patrimonio cultural comunitario en esta ocasión con la temática de tecnologías tradicionales y el teñido. Muchas gracias, maestro, y a la Secretaría de Culturas y Artes del Gobierno del Estado de Oaxaca. Muchas gracias. 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 Gracias.